La conozcí bailando, mirándome hipnotizó Y un pantalcamiento, así ella me enamoró La conozcí bailando, ella me hipnotizó Y un pantalcamiento, así ella me enamoró Ahora soy yo la que se va, se va, se va, se va Y solo yo te quedo aquí, unido y sin tu piel Y ahora soy yo la que no está, no está, no está, no está Sigo buscando un nuevo amor, solo en mi soledad Y ahora soy yo la que no está, no está, no está, no está Y solo yo la que se va, se va, se va, se va Y solo yo te quedo aquí, unido y sin tu piel Ay, ay, como tú me gustas, ahora de cuello tu wey De cuello tu wey, como tú me gustas Ay, aguárdame y no tu no, ay, ya que tiene alguna Déjame tocarte, besa tus labios, quiero acariciarte Como nunca lo hice antes, como nunca pensaste Ah, como nunca pensaste Y ahora ya me encuentro entre tus brazos Y así me llamas de repente, no sabes tu reír En la locura de cantar, como de la noche Ahora ya vuelvas, ahora y yo solita Ahora la que uno no me veux, me encanta bailar Oh, oh, oh Y solo yo me quedo aquí, unido y sin tu piel Y ahora soy yo la que no está, no está, no está Sigo buscando un nuevo amor, sola en mi soledad Y ahora soy yo la que no está, se va, se va, se va Y solo yo me quedo aquí, el Salina y sin tu piel Y ahora soy yo la que no está, no está, no está Y solo yo me quedo aquí, cubrido y sin tu piel Ahora soy yo la que se va, se va, se va, se va Y solo yo me quedo aquí, cubrido y sin tu piel Ahora soy yo la que no está, no está, no está, no está Y solo yo te muevo amor, sola en mi soledad Se va, se va, se va Y solo yo me quedo aquí, cubrido y sin tu piel ¡Ay, Dios mío!